y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal mi canal javi bueno amigos el día de hoy llegó una ruleta de tokens de la arma o de la escopeta m 1014 cabe recalcar que si tú ya tienes ahí unas armas con unos buenos atributos pues y no creo que quiera sacarte más más armas no más skins por ejemplo yo aquí ya tengo lo de la evolutiva vamos a empezar de este lado por acá son skins gratis que nos han dado velocidad de recarga más 2 por esta tiene cargador cargador más 2 daño más 1 esta m 10 14 apocalipsis gris que anteriormente venía en incubadora cuando era mejor las cosas porque te la daban siempre y cuando tuvieras ahí ciertas cositas te saldría casi gratis por acá tenemos el perrito daño más 2 penetración de armadura más 1 unos muy buenos atributos tenemos esta m 10 14 de escorpión penetración de armadura más 1 velocidad disparo más 1 pero recuerden que en el nivel 4 pues ya sus atributos se mejoran ahorita todavía yo lo tengo al nivel 3 entonces de estas 3 va ganando el perrito y por acá tenemos la evolutiva dragón famas velocidad disparo más 2 daño más 1 yo creo que no sé ustedes pero me sigo quedando con la del perrito ya que como tiene penetración de armadura si tenemos el chaleco al nivel 4 hace muchísimo más disparo ya estamos en la región sudamérica aquí pues en la cuenta secundaria porque acá empezamos primero porque empiezan acá primero los eventos por tema de horarios miren aquí tenemos un evento de recarga por hacer una recarga de 500 diamantes nos estarán dando gratis esta pared es un diseño la verdad bastante bonito me hubiera gustado que garena implementará hubiera implementado un efecto no sé que el aquí el el dragón serpiente como que traspasar a la pared que tuvieron efecto en los ojos para que se viera todavía más llamativo no y dijera uno no pues si voy a recargarme esos 500 diamantes para poder obtenerla entonces tenemos que bastar nueve días 23 horas casi 10 días tenemos esta que ya se las había mostrado que me la saqué cuando estuvo la incubadora hace tiempo tenemos la apocalipsis dorada daño más 2 rango más 1 ok aquí esta está buena con un daño más 2 la roja velocidad y disparo más 2 velocidad de recarga más 1 ok también son buenos atributos pero también ya lo vimos en las skins que por ahí tengo y si vamos acá arriba rango más 2 velocidad disparo más 1 este sí lo que es la blanca y la verde sus atributos están horribles son feos valen la pena el amarillo y el rojo tenemos toquen citos toquen arma exclusiva se llaman que son los que tienen más toquen tenemos caja basura como siempre garena implementando porquería para que no no todo sea toquen y miren si el amarillo y el rojo nos pide 4 toquen especiales era de esperarse por garena hay garena garena porque eres así y de los más fáciles el amarillo y el verde tenemos 200 toquen que son más fáciles de conseguir y tenemos más basura de recompensas aquí hice una pequeña recarga porque normalmente siempre en los vídeos aunque no me saque el evento a mí me gusta darle aunque sea el de 10 giros que casi siempre cuesta 125 diamantes aquí o a veces este 79 lo que viene siendo en torres de toques o así no me gusta no sé siento no me siento a gusto si no le doy aunque sea un giro al evento no no entiendo por ahí yo sé que últimamente no me saco los eventos pero pues también deben de entender todos estos eventos cuestan dinero anteriormente cuando empecé el canal lo hacía claro que lo hacía pero siento que ahora solamente le giro exclusivamente a cosas que en verdad me gusten que me agraden pero tuvimos 16 toquen citos yo creo que con una unos 500 diamantes 600 podemos o tenemos chance de conseguir estas dos ya el amarillo y el rojo no hay si está un poco más difícil porque son cuatro toques y solamente tenemos un solo chance así que aquí está un poco más difícil la cosa y pues bueno amigos eso sería todo por hoy ahí como siempre les digo está a su criterio si quieren girarle a estos eventos a no sea a no ser que quieran tenerlo como colección no las cosas pero en mi caso como yo ya tengo cositas en la cuenta principal no no creo que venga el caso sacarla nos vemos hasta la próxima